Balón por parte de Matías González, se termina perdiendo afuera, será un saque de banda. Ahora por parte del equipo Bordiblanco, por parte de Racing, que va a tratar de salir jugando al fondo. Está pidiendo Juan Sebastián Rivero, se está mostrando el viruto a ver en la salida, será el encargado de salir jugando. El futurista Fabián Piri, balón que cabe para el viruto, que intenta peinar, tocaron para el Diablo Rivero, pelea por la pelota al 10, se enciende, Juanse. Atención que va por la zona central, Rivero, Rivero descargando para Tomás, pero Lupi, se viene Racing por esto, va Lupi, enganchó de la punta al medio. A pronto el disparo, Trastavillea toca hacia el medio, penal, 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 penal para Racing, de arranque nomás en el partido. Al viruto con 40 la generó, la creó Tomás, Verón Lupi, cuando conectó el pase al medio, encuentra el penal, que puede marcar el primero para el equipo de Sallago. Clarita la mano, muy buena corrida de Juan Sebastián Rivero, agarrando la pelota en la mitad de la cancha, recortando hacia el medio, después asistiendo a Tomás Verón Lupi. Que enganchó hacia adentro, después hacia afuera, y Trastavillando termina levantando un centro que pega en la mano de Jairo Guerra, penal clarísimo que le da la chance a Racing de arrancar ganando. Bueno, ya de arranque les digo que suba el volumen de la radio porque puede haber novedades aquí en el aire de Procho 90 y por el Procho 90 más, porque el Viruta Vera va. La bestia del gol por parte del equipo de Racing en el punto penal, acomodando la pelota, como en el partido de la primera vuelta. Donde Racing ganó 2 a 0 con gol de Vera de penal, bueno, va otra vez. Vera en búsqueda del tanto, otra vez se repiten los protagonistas, Ventancur y Vera. Va a venir el penal por parte del equipo verde y blanco, en el arco está Ventancur, con confianza espera el disparo número 9, va a pitar Federsuk. Va a venir el disparo por parte del Viruta Vera, atención, va a remate al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing Club! Tomó este video otra vez a la bestia del gol, a la bestia del penal. Cada vez que tiene que patear de los 11 pasos, nunca falla. Fuerte contra el paro izquierdo, la pelota que la llega a tocar. El arquero Ventancur, pero a nadie le toca la ilusión a Racing, nadie le saca el sueño. De pelear a lo más alto, nadie le saca el sueño al Viruta. Este año ser el goleador del campeonato, nadie le saca la punta a Racing, que sigue primero expreso. El tren desayado, ganó 1 a 0. Sobre progreso, Racing 1, el cauto 0. La importancia de tener un jugador como Diego, el Viruta Vera en el plantel, que ejecute de esta forma estos penales que son decisivos. Y arrancar ganando siempre te marca la tendencia de lo que puede ser el trámite del partido. Le pegó de pierna derecha, fuerte, esquinado. Ventancur adivina hacia dónde va la pelota, pero la potencia con la que sale el remate hace que venza las manos del guardameta de progreso. De arranque, Racing le gana 1 a 0 progreso. Sport, 8.90 más. ¡Mucho más! Estará con el pase filtrado, pica habilitado, Gabriel Alvín, se viene Alvín, Alvín enganchó, está dentro del área, el pase al medio, le prenden al arco. ¡Gol! ¡Gol! De progreso, Daniel Oconelli, apareció el capitán, que ahora se viste de un volante ofensivo y le da un beso al escudo y es lo que necesita progreso, identidad. Y la identidad del barrio de La Teja, es lo que necesita progreso, el color rojo y amarillo, es lo que necesita el equipo del gaucho. Gente que sienta la camiseta como Asconelli, vistiéndose de hombre goleador para definir sobre el palo que defiende el chupete de Diosora. Progreso no se rinde, como dice su histórico presidente. Progreso no se rinde en el campeonato porque quiere meterse en playoff. Progreso fue a buscar el ADN del gaucho y el ADN apareció. Gana en este momento Progreso una tranquilidad en el partido con su gol. Progreso uno, Racing uno. Bueno, una jugada espectacular del equipo de Progreso que le decíamos que había mejorado muchísimo en ofensiva. Un pase para Alvín que rompe la última línea del equipo de Sallago. Alvín que controla, que se mete al área. Y cuando todos pensaron que iba a sacar el remate, el número 22, hace un enganche, descarga hacia atrás y de frente. Aparece Danilo Asconegui para conectar de pierna derecha. La pelota termina rebotando. Gastón Bueno le cambia la trayectoria al arco que defendía Rodrigo Odriozola. Y en el arranque del segundo tiempo, Progreso empata uno a uno frente a Racing. Sport, 8.90 más. Mucho más. La pide Piri por el sector derecho. Atención. Se viene el número 26 en cada posición. Lucas Piri va de la punta al medio. La están pidiendo por dentro con Michael Ferreira. Se viene Lucas Piri para Michael Ferreira. Se viene lejos Ventancur. Penal, 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 penal Penal, 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 penal Penal, 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 penal para Racing Penal para Racing La verdad me queda la duda Me queda la duda si hay falta o no de Ventancur Penal para Racing Oportunidad para ganar el partido en el minuto 41 Clave Pibes en esto, recién ingresado Recién ingresó, la primera que agarró, no lo dudó Ganó en confianza, avanzó Muchos metros en la cancha Lucas Pibes Que termina dando un pase Donde recorta a Michael Ferreira Donde llega antes que Ventancur La falta se da porque el guardameta se tira con las dos piernas hacia adelante Termina tocando al número 20 Y este penal es favorable para Racing Penal para el equipo racinguista Le va a pegar el Viruta Vena Tercer duelo en el campeonato entre el Viruta y Ventancur El Viruta ganó dos Hasta el momento Porque le queda un tercero Habrá otra oportunidad para Vera Para terminar la red No hay dos y tres O habrá una situación favorable para Ventancur Logrará que la tercera sea la vencida Para el portero que viste de ser este Minuto 42 en el partido Va Racing en búsqueda del gol Le va a pegar el Viruta Vena Mi disculpa Santini Hizo bien con el cambio definitivo A Compilis porque generó esto La pase que terminó en la situación de infracción en el penal Le va a pegar el Viruta Vena Atención, momento clave de juego Va el Viruta, toma carrera El disparo al arco ¡Gol! 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 Raza y club de Montevideo el Viruta Vena Espectacular, matador, bestia del penar Ejecutante si los hay La colocó sobre el paro derecho Lo dejó paradito Ventancur en el medio del arco Y el Viruta Vena goleador El mejor rueda divisional por lejos Demostrando que está en los momentos necesarios Y que este equipo de Racing Tiene todo lo necesario Todo lo que quiere El hincha Regularidad, goles Y un jugador que saque la camiseta Por el equipo en estos partidos cerrados Con un técnico Que lo lienta de afuera El Viruta Vena llegó para esto Para cumplir una visión puntual Visión que se llama Un tren desallado al destino Ese destino es primera Raza y club de Montevideo Dos, progreso, uno Raza y paz líder Que nunca en el campeonato Importantísimo Otra vez tener un jugador como Diego El Viruta Vena Que por ahí durante el partido No ha aparecido Y no ha tenido tantas chances claras de gol Pero la segunda vez Que queda mano a mano Frente a Ramiro Ventancur Sobre el tiro penal Termina ejecutándolo De muy buena manera Pone la pelota contra el palo izquierdo Ventancur estático Queda parado En la mitad del arco Momento importante Donde por ahí Racing no la pasaba bien Termina sacando la diferencia Y otra vez se pone arriba En el marcador Racing dos Progreso uno Sport Ocho noventa Más Mucho más Sistema cosas Ocho noventa T금 Tuz T금 T금 T금